Ahora invito acá al Dr. José Gutiérrez, que es, bueno, estaba el año pasado, ¿verdad, doctor? Hablando un poco de Carly, ahora estamos de nuevo, entonces, bueno, gracias por el tiempo, por estar conectado con nosotros y por compartir ahí un poco de conocimiento. Entonces, por favor, doctor, siga ahí con tu presentación de Carly. Gracias. Vamos entonces. Bueno, el año pasado hablamos de protocolos básicos de resonancia magnética cardiaca. Este año vamos a integrar las técnicas avanzadas. Vamos a hablar de los siguientes tópicos. Vamos a tocar protocolos y secuencias. También vamos a ver cuáles son estas secuencias avanzadas, algunas recomendaciones prácticas para poder ocuparlas y efectivamente dónde las vamos a utilizar clínicamente. Nosotros, para esto hay que, tengo que contarles que tenemos una base instalada en que pasamos de, nosotros partimos haciendo cardio con un HDXT, que ahora fue upgradeado a Explorer, pero también contamos con un signa Artis, que muchas de las imágenes que vamos a mostrar son de ahí, y una base que hoy día son siete creators que están siendo upgradeados a Explorer progresivamente. Ya eso, gracias a que cada vez que me tomo un café con Roberto Aburto le compro algo, así que vamos a avanzar ahora. Ahora, aquí estamos, entonces, vamos, mire, esta imagen la pongo en muchas presentaciones de este tipo porque es una imagen que asusta mucho, asusta mucho a los residentes, a los fellows, y en general a cualquiera que vea una resonancia cardíaca. Cuando uno ve esta cantidad de secuencias posibles, siempre tiene alguna sensación de, bueno, cómo ordeno todo esto o, en el fondo, cómo ocupo todo esto de forma práctica y que sea costo efectivo. Y esto lo digo porque, tal como mencionamos en la presentación del año pasado, uno de los grandes problemas que ha tenido la resonancia magnética cardíaca para instalarse como un modelo imaginológico escalable, en que para los administradores sea rentable y para los clínicos sea costo efectivo, y obviamente también para el paciente existe una experiencia que no sea traumática, ¿cierto? Es acortar los protocolos, es quitarle la grasa a los protocolos para poder hacer los diagnósticos, pero hacerlos muy costo efectivo. Entonces, cuando uno ve todas estas secuencias, bueno, la manera en que uno va a ocupar esto es lo que marca la diferencia al momento de ejecutar un protocolo de resonancia cardíaca que podamos replicar muchas veces en el día, que podamos además convencer al clínico que es lo que le sirve, ¿cierto? Y que podamos convencer al administrador de darnos cupos de resonancia. sobre todo considerando lo que nos acaban de contar los speakers anteriores en que cuando vemos que los protocolos de músculo esquelético van en 7-8 minutos en realidad si uno no se pone al día con eso, es imposible que uno pueda competir con algo así. Entonces, vamos a aterrizar esto, vamos a hablar primero del protocolo básico que nosotros ocupamos, el año pasado andamos en esto, así que vamos a pasar un poco más rápido. Nosotros para hacer un protocolo básico sin secuencias avanzadas, este protocolo va a contar con secuencias potenciadas en T2, un T2IR, doble IR o triple IR, ¿cierto? Secuencias cine, las diferentes secuencias en cine en los ejes cardíacos, ¿cierto? Eje corto, eje largo, tres cámaras y cuatro cámaras, y secuencias de realce tardío. Pero para esto, el cómo lo ordenamos también influye en el tiempo que nos va a tomar realizar nuestras secuencias. Nosotros para el protocolo básico, que lo ocupamos obviamente en los creators, previamente en el HDXT, cuando no contábamos con mapa, partíamos inyectando gadolinio, y después realizando el resto de la secuencia. Entonces, alcanzábamos desde la inyección de gadolinio a hacer el T2IR, incluso como esta secuencia T2 no es una secuencia mapping, ¿cierto? Podíamos aprovecharnos de la estabilización que produce el gadolinio en el tejido, en el tiempo T2 de los tejidos, para que tuviéramos un background incluso un poquito más negro. Pero después alcanzábamos a hacer el cine cuatro cámaras, cine tres cámaras, antes de realizar el realce tardío. Entonces, más o menos acá a los ocho minutos ya estábamos haciendo el cine IR y el realce tardío. Para terminar con el cine eje corto y un cine eje largo, y todo eso nos da un total aproximado de unos 16 a 19 minutos. Y este protocolo lo ocupamos en la gran gran mayoría de nuestros pacientes. Hay que pensar que para nosotros el bread and butter es el infarto, ¿cierto? Y las miocardiopatías, principalmente miocardiopatía hipertrófica. Entre infarto y miocardiopatía hipertrófica tenemos posiblemente el 60-70% de nuestros pacientes. Entonces, con esto podíamos básicamente empezar a competir con el resto del pool de resonancias, neuro, músculo esquelético, y empezamos a ganar cupos de resonancia con esto, y solamente agregando algunas cosas cuando es necesario. O sea, cuando uno vuelve a esto y ve que hay otras secuencias que podemos hacer en nuestros protocolos básicos, como secuencias de perfusión, realce precoz, contraste fase, tagging. Bueno, vamos eligiendo a qué paciente necesitamos necesariamente contar con una de esas secuencias para realizarla, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro protocolo básico tratamos de respetarlo siempre que no sea necesario realizar alguna cosa adicional. ¿Qué pasa con los protocolos avanzados? Bueno, con la llegada del Signa Artis y con el upgrade de nuestro equipo de Explorer, pudimos contar con secuencias avanzadas. Básicamente, mapas, ¿cierto? Mapas T2, mapas T2 estrella, mapa T1, contamos con secuencias de 4D flow, ¿cierto? Y además, contamos con una secuencia que ha sido bastante útil para nosotros, que es el cine 3D, que nos permite ahorrarnos mucho del tiempo que gastábamos en el cine G corto tradicional. Vamos ahí a explicarlo mejor. ¿Y cómo lo ordenamos esto? Bueno, partimos por los mapas, ¿cierto? Mapa T2, mapa T2 estrella, que en realidad no es mucho el tiempo que toman, sobre todo el mapa T2 estrella es una secuencia que es relativamente rápida y tratamos de hacerla en todos los pacientes. Después, el que nos quita un poquito más de tiempo es el mapa T1 para evaluar tiempo T1 nativo, ¿cierto? Y lo que sí, como estamos realizando mapa T2 y mapa T2 estrella, simplemente ya dejamos de hacer el T2 IR, ya no lo estamos realizando. Puesto que contando con los mapas T2, en realidad no hay ninguna ganancia en ocupar una secuencia T2 IR real. Además que, bueno, todos los que han hecho cardio, los que están presentes en esta sala, están conscientes de que están los T2 IR que quedan malos y los que quedan peor. Entonces, en realidad, con esa premisa nos conviene mucho más ocupar los mapas. Después de realizar el mapeo, inyectamos gadolinio y en ese momento, durante y posterior a la inyección de gadolinio, realizamos la secuencia de flujo 4D. Posterior a esta secuencia, que dura aproximadamente unos 6 minutos en promedio, tomamos el realce tardío, o sea, hacemos el CINE IR y hacemos realce tardío en eje corto y después en 4 cámaras y en 3 cámaras. Y en algunos pacientes lo hacemos también en eje largo, pero no en todos. Antes lo hacíamos en eje largo y no en 3 cámaras, ahora nos dimos cuenta que en realidad preferimos tener una secuencia de realce tardío en que nos permita ver completa la pared posterolateral y que con el eje largo no había tanta ganancia ver su eje de 3 cámaras. Después de eso, en algunos pacientes, en algunos pacientes, hacemos el T1 mapping poca de olinio. Yo trato de evitarlo porque siento que es un gasto de tiempo innecesario en la mayoría de los pacientes, salvo en pacientes que estemos buscando miocardiopatía o pacientes muy específicos en algunos pacientes por infarto, pero la mayoría de las veces o son amiloidosis o son miocardiopatías de origen desconocido. O sea, pacientes que estamos evaluando la causa de su miocardiopatía. Si no, en realidad no es necesario contar con esta secuencia y ahí uno se puede ahorrar 3-4 minutos tranquilamente. Después de terminar esto, hacemos los cines al final. Y partimos con los ejes tradicionales, cuatro cámaras, tres cámaras, cine eje largo y en el eje corto, al principio partimos comparándolo, partimos comparando la secuencia de cine eje corto tradicional con el cine eje corto 3D. Entre medio, también buscamos en algunos pacientes hacer cines eje corto, perdón, secuencias cine 3D isovolumétricas para poder hacer reconstrucciones, muy útiles por lo demás en pacientes que cursan con cardiopatías congénitas, ¿cierto? Pero finalmente nos decantamos por ocuparlo para hacer el eje corto. Nosotros podemos hacer un eje corto en cine 3D más o menos entre 30 y 40 segundos versus los 3 minutos, 3 minutos y medio que nos demoramos con el cine 3D tradicional. Con esto, eso es lo que nos estamos demorando cuando hacemos todas estas secuencias. Esto lo hemos logrado con la ayuda invaluable de nuestro aplicador, Cristian Alar, que ha trabajado con nosotros desde la aplicación de los protocolos básicos de resonancia magnética en mejorar la calidad de imagen, en reducir los tiempos sin sacrificar nuestra calidad de imagen, y en ir básicamente jugando con nosotros a disminuir los tiempos y a mejorar nuestra secuencia. Bueno, ¿para qué vamos a ocupar los mapas? Nosotros vamos a ocupar el mapa T1 básicamente para evaluar la presencia de fibrosis, principalmente en pacientes con miocardiopatía, ¿cierto? Pero, que no se nos olvide que el mapa T1 es muy bueno para ver edema y necrosis también, por lo tanto, por ahí, a pesar de que no es el foco de esta presentación, el mapa T1 es de gran utilidad cuando uno evalúa pacientes pos infarto, ¿ya? Sobre todo cuando uno no cuenta con la posibilidad de inyectar gadolinio, ¿ya? Hay pacientes que tienen nefropatía, etcétera, uno no los puede inyectar gadolinio, ahí la combinación del mapa T1 con algunas otras pos procesos avanzados pueden incluso reemplazar el uso de contraste. También es muy útil para evaluar la presencia de tejido adiposo. Léase en cicatrices cardíacas pos infarto, en masas que tengan tejido adiposo, así como en patología de depósito, como la enfermedad de Fabry. Acá los valores obviamente cuantitativos de los mapas T1 nos ayudan a hacer diagnóstico, como vamos a ver más adelante en patología como la amiloidosis puede, el diagnóstico puede llegar a ser categórico solamente contando con los valores cuantitativos del tiempo T1 nativo del miocardio. Desde los mapas T1 en su evaluación post-contraste, la combinación de su evaluación pre- y post-contraste nos permiten hacer el cálculo de volumen extracelular. Cuando hacemos este cálculo obviamente que podemos evaluar la cantidad de fibrosis que tiene el miocardio y eso es muy útil en algunos pacientes. También, bueno, en agudo permite evaluar la expansión del espacio extracelular y por lo tanto también tener alguna medida cuantitativa adicional del edema. Pero nosotros lo ocupamos principalmente para miocardiopatía y para poder en algunas miocardiopatías incluso vigilar el tratamiento ver cómo han respondido a ciertas terapias etc. Muy útil por ejemplo para los que trabajan en el centro oncológico para controlar terapias de miocardiopatía asociadas al uso de quimioterapia por ejemplo. Uno puede ir controlando con volumen extracelular o sea con los valores de volumen extracelular cómo es la evolución de esos pacientes si van progresando o no en su compromiso cardíaco. Respecto al MAPA-T2 nosotros lo ocupamos principalmente cuando buscamos edema y también nos permite evaluar la presencia de hierro como solamente edema y presencia de hierro. Nosotros lo ocupamos básicamente para miocarditis pero también para la evaluación del infarto. y el MAPA-T2 estrella nos permite la cuantificación de los depósitos de hierro miocárdico. La combinación de MAPA-T2 y MAPA-T2 estrella es muy útil en la evaluación de riesgo del paciente infartado no es el tema de esta charla pero cuando uno va combinando cosas se va produciendo una sinergia entre estas distintas técnicas que nos permiten llegar bien adelante en la evaluación fisiopatológica de estos pacientes. Pero obviamente también yendo a algo un poco más terrenal de la ocupación del MAPA-T2 estrella para los pacientes que tienen sobrecarga de hierro y que uno piensa que pueden tener alguna miocardiopatía asociada a la sobrecarga de hierro cardíaco por supuesto que el MAPA-T2 estrella es la secuencia a utilizar para poder cuantificar el hierro miocárdico. Esto es por si quieren tomar alguna foto de pantalla son los parámetros de MAPA-T1 ocupando MOLI para T1 nativo que nosotros estamos utilizando 3, 2, 1 gracias y lo mismo para MAPA-T2 y T2 estrella son los valores y las distintas las distintas triquiñuelas que estamos ocupando nosotros gracias a Cristian para poder avanzar en la elaboración de nuestros protocolos de MAPA. ¿Qué pasa con los flujos? Bueno los flujos han sido realmente un upgrade tremendo para nosotros nosotros previamente a esto podíamos elegir en algunos pacientes hacer contraste de fase para alguna de las patologías en que necesitamos hacer algunas mediciones de flujo particularmente alguna albulopatía pero sobre todo en pacientes congénitos ¿cierto? pero contar con flujo abre el apetito de poder medir otras cosas primero bueno puede servirte como un validador de tus volúmenes cardíacos ¿cierto? pero también para evaluar cualquier tipo de shunt intra y extracardíaco en el tórax por supuesto con muchas aplicaciones en cardiopatías congénitas no vamos a entrar mucho en el tema congénitas pero les cuento que nosotros estamos hoy día elaborando un protocolo trabajando un protocolo congénitas que básicamente utiliza cine 3D y for the flow y con eso hacemos congénitas en niños más o menos en 11 minutos y un poquito menos incluso por lo tanto el poder contar con una secuencia que en 5 o 6 minutos evalúe prácticamente la totalidad de los posibles shunt cardíacos prácticamente la totalidad de los input y output del corazón y además que nos permita evaluar cuantitativamente las valvulopatías que nos permita hacer estudio de hipertensión pulmonar en realidad para nosotros ha sido realmente muy enriquecedor y para los clínicos que trabajan con nosotros también porque esto les permite a ellos comparar el que para hasta ahora era el estándar que era la ecografía con los resultados que tenemos con flujo yo soy radiólogo pero si hay algún cardiólogo acá en la presentación los cardiólogos suelen ser muy muy celosos de su pega en eco y en realidad lo único que ha pasado por lo menos en el hospital nuestro con el advenimiento de la raza cardíaca es que la ha eco aumentado y es lo que pasa en general en todos los lugares pero esto les permite a ellos tener una mejor correlación de lo que están viendo en ecografía o de algunos valores ecográficos que eran casi sacros ¿cierto? a poder compararlos con algo que viene ganando terreno en la imagen cardíaca y también obviamente está la evaluación de la aorta y de otros vasos obviamente que también los neuroradiólogos han ganado con contar con técnicas de 40 flow lo pueden ocupar en carotias en cerebro etcétera pero para nosotros la aorta principalmente la aorta torácica bueno también los estudios de aorta completa también nos permiten hacer varias mediciones ahora no solamente con flujos vamos a ocuparlo para hacer mediciones tradicionales también contamos con varias herramientas que vienen asociadas al 40 flow que nos permiten evaluar algunas cosas no tradicionales y algunos parámetros fisiológicos cardíacos que son bien específicos como la pérdida de energía cinética por ejemplo también nos permite ver las direcciones del flujo y por lo tanto en algunas alteraciones específicas como los flaps de disección aórtico o las aortas tratadas ver efectivamente los tipos de disección o ver efectivamente cómo se ha comportado esa aorta post tratamiento nosotros hacemos 40 flow post contraste hay gente que lo hace pre contraste el 40 flow pre contraste generalmente requiere más tiempo porque requiere más señal en el fondo para lograr el mismo objetivo nosotros lo hacemos después de la utilización del contraste con esto nos demoramos aproximadamente 5 o 6 minutos dependiendo del paciente y estos son los parámetros que estamos nosotros ocupando hoy día bueno vamos a ver ahora algunas situaciones clínicas asociadas a la utilización de estas técnicas avanzadas primero solamente poner esto en carpeta este es el último paper de la ACMR de indicaciones y validaciones de la resonancia cardíaca y ya vemos que en las principales patologías que nosotros estamos acostumbrados a analizar con resonancia le hace síndromes coronarios agudos crónicos la evaluación del minoca que es el infarto con coronarias normales o el infarto con coronarias no obstructivas y la generalidad de las miocardiopatías la enfermedad pericárdica la evaluación de las masas cardíacas ya la la indicación de resonancia es clase 1 o sea la gente que hoy día no está ocupando resonancia cardíaca me refiero a nuestros colegas cardiólogos que no la están ocupando o es porque no la tienen disponible o porque realmente no no han tenido la posibilidad de integrarse a los beneficios que trae esta tecnología y mucho de esto mucho de la evolución de la clase de la indicación de la resonancia cardíaca tiene que ver con técnicas avanzadas esto ha sido bastante dinámico o sea en los últimos años la evolución de la clase de la indicación ha sido bastante rápido y creo que con 4D Flow lo que nos falta que son básicamente válvulas en donde todavía hay indicaciones que son clase 3 ¿cierto? eso en la medida que el 4D Flow logre definitivamente ganar espacio eso va a evolucionar junto con el resto de las técnicas y en esto me quiero detener porque precisamente uno de los grandes temas pendientes de la resonancia cardíaca clásica y en general de toda la resonancia cardíaca pero en particular de los modelos clásicos de resonancia cardíaca era la evaluación de la difusión diastólica en esto siempre la ECO tenía una ventaja puesto que nuestra evaluación estaba basada puramente en parámetros morfológicos y por lo tanto siempre llegábamos tarde a la evaluación de la difusión diastólica o sea era imposible para nosotros llegar en un momento en que el paciente todavía tuviese patología que es corregible o en un momento subclínico de sus enfermedades para esto nosotros ocupamos por un lado algunas secuencias y por otro lado algunos posprocesos nosotros estamos ocupando hoy día para posprocesar nuestros estudios CBI 42 de CIRCLE tenemos la suerte de contar con un CBI que tiene posproceso para flujo y para strain por lo tanto podemos hacer cálculos de strain por resonancia la evaluación de strain por resonancia significa que nosotros vamos a poder evaluar la motilidad regional de semiocardio regional no solamente en cuanto a los segmentos cardíacos sino que en cuanto al tipo de fibra que se ve afectada en una determinada patología el corazón cuenta con fibras longitudinales radiales y circunferenciales y todas estas fibras se mueven obviamente de forma distinta no vamos a entrar en detalle en esta presentación pero se mueven de forma distinta y por lo tanto nosotros podemos ir a medir y efectivamente a ver cómo se están comportando cada una de esas fibras obviamente que en un miocardio con función normal en que no hay ninguna alteración patológica nuestro strain global longitudinal nuestro strain radial nuestro strain circunferencial y nuestras fuerzas de torsión van a ser normales ahora en la medida de que empezamos a alterar las fibras principalmente o inicialmente a nivel subendocárdico como ocurre en la gran mayoría de las patologías o como pasa en la difunción diastólica en etapas muy precoces obviamente que nuestros valores de strain longitudinal van a disminuir y va a haber una cierta compensación por parte de las fibras circunferenciales entonces vamos a ir teniendo algunos patrones especiales de strain en la medida en que vamos alterando nuestra motilidad regional lo mismo que cuando ya también hay difunción de las fibras subepicárdicas obviamente que vamos vamos a tener un strain circunferencial que se va a ver alterado pero en esta etapa los pacientes muchas veces no tienen síntomas y lo único que tenemos en estos pacientes son factores de riesgo ¿a qué me refiero con eso? diabetes hipertensión tabaquismo cosas que hoy día son indicaciones de por ejemplo estudios de ecografía electrocardiogramas varios exámenes que en la mayoría de esos pacientes en etapas muy precoces son normales bueno la evaluación de strain por resonancia magnética nos ha puesto de manifiesto que muchos de esos pacientes ya tienen alteraciones microscópicas en la motilidad de su fibra y que si uno las logra corregir a tiempo el proceso se detiene ahí ahora cuando ese proceso no se detiene lo que se va a producir obviamente es primero cierta hipertrofia de la fibra subepicárdica y posteriormente el desarrollo de fibrosis que lo vamos a encontrar como vimos antes con MAPA T1 o sea acá estamos mezclando técnicas avanzadas o sea una vez que hay fibrosis el MAPA T1 nos va a salir alterado inicialmente si no tenemos fibrosis y tenemos solo alteración de la motilidad regional vamos a tener un strain alterado con imágenes de MAPA T1 normales y por supuesto que a la larga el volumen extracelular de este paciente va a aumentar ahora todo esto lo estamos conversando en una etapa preclínica y eso es lo interesante de esto interesante del punto de vista clínico de que podamos atacar factores de riesgo que hoy día o factores que en el fondo afectan al corazón pero que uno pensaba que en algunos pacientes hasta etapas bien tardías no producían no estaban produciendo mayor daño nosotros podemos detectar ese daño y ir a evaluarlo tanto del punto de vista del punto de vista de la motilidad como del punto de vista prácticamente histológico como lo hace el MAPA ahora si este proceso avanza vamos a ir a la disfunción fibrilar transmural y esto es lo que nosotros veíamos con las técnicas clásicas primero alteraciones morfológicas que tienen que ver con dilatación auricular otras con realce tardío como en esta miocardiopatía dilatada que tenemos acá entonces ¿qué relevancia tiene esto? bueno esto es mucho volumen de pacientes o sea en el momento que esto se valide prácticamente todos los pacientes con factores de riesgo eventualmente podrían beneficiarse de la resonancia cardíaca con lo que eso significa para los humildes radiólogos cardiovasculares acá tenemos por ejemplo esta paciente en que esto es esto es diástole esto es sístole vemos que la motilidad es absolutamente normal no hay realce tardío para nada el T1 mapping es normal pero vemos que hay alteraciones en el strain global longitudinal que alcanza valores de aproximadamente menos 13 los valores normales fluctúan entre menos 18 menos 20 y vemos que este simple valor de strain alterado está diciendo que ese miocardio está siendo sometido a un estrés a un daño y que si no se corrige vamos a terminar con efectivamente un daño permanente esta es una miocardiopatía dilatada otra de las aplicaciones que tienen las técnicas avanzadas como por ejemplo los mapas es la detección precoz de fibrosis en pacientes con miocardiopatía en este caso una miocardiopatía dilatada que no tiene no tiene realce tardío absolutamente nada pero cuando lo vemos con mapas vemos que efectivamente hay áreas de fibrosis en el septum interventricular que no eran visibles originalmente acá tenemos otra miocardiopatía dilatada y vemos que efectivamente era una dilatación bastante discreta además con un realce tardío completamente normal pero al momento de evaluar los mapas y el volumen extracelular vemos que ese paciente ya tiene un daño que es irreversible vemos que el volumen extracelular ya está aumentado los volúmenes extracelulares normales son hasta aproximadamente 29 pero en este caso ya pasó los 30 y que los tiempos de uno nativo están aumentados de forma difusa otra aplicación de las técnicas de strain es por ejemplo en miocardiopatías dilatadas tal como vemos en este paciente la evaluación de la disincronía nosotros vemos que si le ponen atención a este miocardio es un miocardio que se está contrayendo de forma bastante disincrónica vamos a poner esa imagen de nuevo bastante disincrónica y vemos que eso también lo podemos ver acá en esta reconstrucción realizada con strain y nos entrega algunos valores y esos valores distribuidos en el tiempo bueno hay varios papers que demuestran que la posibilidad de respuesta a tratamiento de resincronización depende mucho precisamente de estos valores y considerando lo que cuesta por ejemplo una resincronización miocárdica o el saber qué pacientes van a ser respondedores y cuáles no es de vital importancia por lo tanto estas son aplicaciones que realmente nos van a cambiar en el mediano plazo la manera en que se está llevando a cabo algunos procesos en la cardiología actual respecto a la miocardiopatía hipertrófica muy rápido si vemos acá claro a nadie le va a quedar duda en este paciente que hay fibrosis ¿cierto? o sea esto es una miocardiopatía hipertrófica asimétrica ¿cierto? con bastante fibrosis que predominan en las áreas de mayor hipertrofia pero en este paciente en que en realidad tenemos una miocardiopatía hipertrófica apical ¿cierto? con una ausencia de disminución del diámetro miocárdico hacia la región apical debiese esto siempre ir disminuyendo en este caso no lo hace ¿cierto? y no tenemos absolutamente nada de alteración al realce tardío si podemos encontrar esas alteraciones al momento de evaluarlos con MAPA T1 ¿cuál es la importancia de esto? que la presencia de fibrosis tiene determinantes pronósticos en estos pacientes y obviamente que estos pacientes van a desarrollar fibrosis macroscópica y que es el principal factor de riesgo para muerte súbita en estos pacientes la miocardiopatía hipertrófica también se beneficia con la evaluación de flujos miocárdicos por FordiFlow en este caso una miocardiopatía hipertrófica septal con movimiento sistólico anterior de la válvula mitral y insuficiencia mitral que podemos tanto verla mejor en estas imágenes de FordiFlow como evaluarlo cuantitativamente que es lo que marca una diferencia respecto a lo que podíamos hacer previamente en la amiloidosis no hay discusión los mapas hoy día son el estándar para poder evaluar una amiloidosis acá tenemos imagen clásica de amiloidosis con esta alteración en los CINIR en que prácticamente no podemos lograr ver una sangre blanca y un miocardio negro ¿cierto? por la alta carga fibrótica que tiene este miocardio este engrosamiento miocárdico difuso que incluye el ventrículo derecho incluye el septum interauricular y este patrón de realce subendocárdico difuso sin territorio vascular y además alteraciones en el resto del miocardio ¿cierto? y vemos que esa misma heterogeneicidad la podemos ver en el mapa vemos que ese engrosamiento miocárdico tiene una representación miocárdico derecho también tiene una representación en el mapa y que esto en los pacientes que van a ser susceptibles de recibir algún tratamiento nos va a permitir evaluar progresión por otro lado en pacientes cuyo el diagnóstico de amiloidosis es un poco más dudoso nos permite también de pronto hacerlo hacer el diagnóstico con certeza puesto que en pacientes sin enfermedad coronaria que tengan valores de mapa sobre 1260 en 1.5 terla el mapa es diagnóstico y patognomónico de amiloidosis ¿ya? y además un elemento adicional cuando uno a veces no tiene todos estos elementos que vemos acá ¿cierto? y tiene dudas cuando los mapas son dudosos también el hecho de tener patrones de strain que se llaman con apical sparring o sea con cierto respeto del apex del ventrículo izquierdo es muy sugerente de amiloidosis versus una miocardiopatía hipertrófica tradicional en la pericarditis también las técnicas avanzadas nos ayudan acá tenemos una pericarditis constrictiva ¿cierto? con este bosing del septum interventricular vamos a a volver a ponerlo ahí para que se se vea más bonito dilatación de ambas aurículas ¿cierto? engrosamiento del pericardio evidente acá y cuando uno quiere ver si efectivamente ese miocardio tiene daño o no tiene daño o si la enfermedad es puramente miocárdica el strain nos ayuda bastante puesto que para saber cómo se va a comportar ese miocardio después de 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 operar este paciente de sacarle su restricción pericárdica ¿cierto? en este caso vemos que los valores de strain ya están algo alterados este miocardio ya tiene cierto daño pero que finalmente son valores que también son relativamente aceptables en pacientes que tienen que tienen pericarditis constrictiva por ejemplo en fase relativamente precoce los valores de strain son completamente normales y ese miocardio va a recuperar completamente su función después de la cirugía estamos llegando ya casi al final este es una miocarditis obviamente que el uso de mapas T2 en miocarditis nos cambió completamente la manera de hacer diagnóstico de hecho fue tan así que hubo que desarrollar nuevos criterios de Lake Lewis y integrar a los mapas T2 a esos criterios nosotros nuevamente ocupamos CMR42 en el proceso de todos estos pacientes y vemos un paciente en que nuestro T2 tradicional no mostró grandes alteraciones de la intensidad de señal pero al momento de evaluarlos con mapas T2 vemos que según nuestros parámetros normales que en el caso de nuestro equipo andan alrededor de los 55 milisegundos de tiempo T2 normal este paciente tenía tiempos T2 que estaban alterados un poco sobre 60 milisegundos por lo tanto efectivamente la clínica de dolor que tenía estaba en relación a edema miocártico en valvulopatía y enfermedad congénita ni siquiera vamos a entrar tanto en detalle pero lo que se puede lograr en esto es realmente extraordinario como les decía antes nosotros estamos buscando buscando maneras de solamente combinar secuencias de cine ojalá cine 3D isovolumétrico para poder hacer reconstrucciones con secuencias de FordiFlow para poder evaluar pacientes con cardiopatías congénitas en este caso por ejemplo un paciente que se encuentra en el espectro de falot y tiene una valvulopatía pulmonar como suelen tener estos pacientes y tiene una gran dilatación de cavidades derechas esto es sístole esto es diástole esto es acá hay una sobrecarga de presión y volumen con desviación del septum y vemos que en estas imágenes como podemos ver y además evaluar cuantitativamente con múltiples parámetros cuantitativos la cuantía y la severidad de esa valvulopatía bueno algunos mensajes para llegar a casa primero y lo más importante y tal como el año pasado vuelvo a hacer énfasis en esto y creo que en esto es ricondiel que nosotros vamos a empezar a ocuparlo en cardio el próximo mes va a ser también de gran ayuda para nosotros en poder hacer protocolos más costo efectivo no perder nuestra calidad de imagen pero sí mejorar nuestros tiempos de protocolo que es básico para una técnica como la resonancia cardíaca va a poder hacer hacerse competitiva frente a otras resonancias magnéticas cuando el número de resonancias que podemos hacer en nuestros lugares de trabajo es ciertamente limitado segundo que bueno las secuencias básicas siguen siendo la base del estudio o sea en ningún caso vamos a sacar el rarse tardío de un protocolo de cardio a menos de que el paciente no pueda inyectarse contraste ¿cierto? o las secuencias CINE no las vamos a dejar fuera de nuestro protocolo porque son básicas para poder evaluar a ese paciente pero la incorporación de secuencias avanzadas a nuestro estudio habitual nos entrega un sinfín de herramientas para poder evaluar mejor a ese paciente realmente son las secuencias avanzadas de imagen cardíaca en resonancia magnéticas las que nos llevan al diagnóstico cardiológico del siglo XXI y en esto cuando uno logra demostrarle a los clínicos que trabajan con uno la importancia de esto en realidad el crecimiento de las derivaciones exponencial nosotros pasamos de cero a siete o ocho pacientes diarios en nuestros dos primeros años hoy día estamos haciendo muchísimo más que eso y en el momento que lo implementemos en la totalidad de nuestra base instalada y con la ayuda de algunos de nuestros cardiólogos que están colaborando con nosotros obviamente que esos números van a ser todavía mayores y también en esto decir que lo mejor siempre está por venir nosotros estamos permanentemente trabajando en mejorar no solamente la calidad de imagen sino que obviamente tratar de estar a la vanguardia de la investigación en el área de imagen cardíaca para eso quiero también agradecer la ayuda de Cristian Alar que nos ayuda en nuestros proyectos y cree en todas nuestras locuras que a veces tenemos y también obviamente a Roberto Augusto que fue quien nos ayudó a empezar con todo este proyecto sin él posiblemente todavía en nuestros centros estaríamos solamente haciendo ecografía solamente ecocardio y en esto de lo mejor está por venir que su propia imaginación no se quede atrás no solamente en imagen cardíaca creo que Ricondiel va a ser un aporte tremendo para poder avanzar en algunas cosas que a lo mejor están media estancadas y por último no se olviden que General Electric tiene una unidad de investigación en resonancia magnética que ahí hay un montón de respuestas para nosotros y un montón de posibilidades de probar secuencias cosas que realmente podrían cambiarnos la vida en el futuro muchas gracias Dale doctor Guchierrez muchas gracias gracias por la presentación tenemos una pregunta acá que es el cine real C3D conviene usarlo en protocolos rápidos que te parece si es muy conveniente a ver es una secuencia que obviamente no va a ser tan bonita como el cine tradicional va a tener posiblemente mira tenemos que ver después cómo se comporta con el Rigondiel vamos a verlo nosotros el próximo mes empezamos a hacer las pruebas pero es una secuencia un poco menos bonita pero absolutamente diagnóstica absolutamente diagnóstica y que te permite disminuir el tiempo de un eje corto normal de 3 minutos y medio a 30 40 segundos entonces obviamente que en un paciente que tú de pronto necesitas necesitas meterlo y sacarlo rápidamente de la máquina porque no soporta el decúbito en un paciente que tú no quieres que haga apnea o quieres reservar esas apneas para tu realce tardío que el paciente no llegue cansado al momento más importante del examen es una secuencia espectacular nosotros lo hemos ido integrando y creo que se va a ir ganando un espacio en esto y también en el paciente congénito puesto que cuando tú esta secuencia en vez de realizar la específica para un eje corto logras especialmente niños que tienen obviamente un corazón más pequeño logras hacer esta secuencia de forma isovolumétrica y hacer tú las reconstrucciones que necesitas puedes ahorrar muchísimo tiempo muchísimo tiempo vale doctor muchas gracias de nuevo gracias por tu tiempo hay dos más preguntas ahí en chat y después entonces contestamos entonces gracias y hasta hasta el próximo summit quizá presencial ¿verdad? espero que sea así gracias vale gracias bueno entonces ahí tenemos ya el fin del primero día de Cigna Masters ok entonces gracias a todos gracias por el tiempo recuerda que mañana tenemos algunas presentaciones como de Rod Peters para hablar de los beneficios clínicos de la cuantificación con Eric Condiel también un poco de próstata con la parte de Eric Condiel doctor Alexandre Borges que va a hablar de Eric Condiel también las ventajas con próstata y doctor Gustavo Simón de Cedirpe también hablando de los impactos en la calidad de imagen y el tiempo de 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 entonces bueno yo soy Leonardo Packer soy responsable por EMAR y estoy muy contento por hacer parte de este summit ok entonces gracias a todos y hasta mañana con la Gracias por ver el video.